A 150 funcionarios del Ayuntamiento de Buñol y sus familias que se les quita un 7,1% a quitarle la paga extra de Navidad o que tienen que hacer más horas por el mismo dinero o que los sindicatos no pueden tener tantos liberados y los días de libre disposición, es decir, derechos que se han conseguido después de muchos años de transición y mucha lucha que los estéis cargando de un plumazo. Las encuestas ya lo dicen todo, las encuestas ya son demoledoras. Han perdido casi un 17% de intención de agosto. Es el récord absoluto de cualquier democracia del mundo en tan poco tiempo. Como sigáis así agosto y agosto no se han ido de vacaciones, aún vamos a tener esos bienes negros, aún vamos a tener que aguantar. Lo que es extraño es que vosotros, que como decía aquí antes Eusebio, chica de Buñol y no soy de nada, como decía alguno, pues estáis defendiendo este tipo de brutales recortes que solo van a por los más necesitados. A por los más necesitados. Hay que denunciar aquí, y esto es un buen altavoz también, y mostrar nuestro rechazo al plan de recortes por ser una agresión brutal a las personas, a la economía y a la democracia, incluida la de este ayuntamiento. Y por ser medidas, actualmente antisociales e injustas. Yo no voy a extender mucho más. Creo que es momento de que antes de que nos intervengan de verdad, es decir, que nos pongan a un monti, aunque monti sí que ha puesto enseguida el IBI a la Iglesia, aquí no, aquí no. Antes que nos pongan un monti, lo que tiene que hacer Mariano Rajoy, por ese programa oculto de los cuales tenéis responsabilidad, vosotros también, porque la habéis defendido en la radio, en los medios, sí, sí, vosotros habéis pedido el voto del Partido Popular, nacional, por lo tanto, sí responsables. Y tú, Marcial, ahora flamante nuevo miembro de la Ejecutiva Provincial del Partido Popular, pues eres más responsable aún. Porque tendrás que defender a tus ciudadanos de este pueblo. Porque ya tenemos 967 parados. Desde que ha entrado Rajoy ha ido en aumento, pero a ritmos forzados, ¿eh? A ritmos forzados y más, y más con lo que se anuncia. A ritmos forzados. Y pedir elecciones anticipadas ya. Porque lo que están dando las encuestas es que la gestión de la izquierda, la gestión de esta crisis, la tiene que hacer la izquierda. Porque es la que suma la mayoría en este país, otra vez. Marcial. Efectivamente, estamos llegando a un punto en que normalmente en ninguno de los, si hacemos recuento, de todos los, del orden del día. Hemos hablado de los incendios forestales que no han afectado a Buñol. Hemos hablado de... ¿Que no han afectado a Buñol? ¡Shh! Al término municipal de Buñol no ha afectado... Pregúntaselo a los vecinos de Buñol. No contestaron. No contestaron. Hemos hablado también de un impuesto a que nosotros nos hemos adherido para que se aplique también a la Iglesia Católica, que no tenemos competencia para modificarlo porque pertenece al Congreso de los Diputados. Y vamos a hablar también de algo a lo que el Ayuntamiento de Buñol no tiene competencia, que es las medidas que adopta un Gobierno a nivel de Estados Unidos. En consecuencia, vamos a estar debatiendo durante aproximadamente cuatro horas, cuatro horas y media, sobre temas que no afectan desde un punto de vista competencial al Ayuntamiento de Buñol. Simplemente por agrandar los egos personales, el discurso político vacío en el ámbito nacional, pero sin afectar en ninguna medida a medidas concretas en el ámbito local. Y además, lo digo con conocimiento de causa. Y lo digo sí porque el tripartito, este Gobierno a tres bandas, lo que hace es seguir esa máxima de «haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga». Y, en concreto, el Ayuntamiento de Buñol, el tripartito, en su plan de ajuste, cerraba servicios, la piscina de invierno, tiraba la calle a no de trabajadores y dejaba sin servicio a 600 usuarios, subía el IBI durante al menos diez años, cuando la obligación legal era hacerlo durante dos años, reducía los viajes de autobús urbano y subía los billetes. Efectivamente, están diciendo que se opone a la subida de tasas y de impuestos y aquí aplicáis lo contrario de lo que decís en el ámbito nacional. Reducíais el presupuesto de las sociedades musicales y el resto de asociaciones un 70%. Reducíais un 70% el presupuesto de las escuelas de música, ya en el presupuesto aprobado en el año 2012. Y esto es educación, os lo recuerdo. Esto es educación. Reducíais en el presupuesto un 50% el presupuesto de sanidad. Privatizabais las inspecciones catastrales a través de un servicio, a través de la contratación externa de una empresa. El servicio de limpieza viaria no lo lleváis a través de personal propio, a través de personal del ayuntamiento, sino que se ha externalizado también. En el conservatorio reducíais jornadas y subíais las tasas a los alumnos. Y en el plan de ahorro energético, que era el mayor despropósito posible, pues así es el gran apagón, que era apagar farolas a diestro y siniestro y según tipo de raciocinio técnico. Ese es el programa que se presenta por parte del Gobierno a tres bandas al ayuntamiento de Buñol para superar una situación de crisis económica. Y eso, efectivamente, y desde un punto de vista de sentido común, era inaprobable. Y luego, pues volvíais a insistir de nuevo, otra vez, en lo mismo, sin ningún tipo de reparo en cambiar de actitud y modificarlo para que las cosas mejoraran. Evidentemente, la deuda que tiene sumida el ayuntamiento de Buñol durante estos últimos años, que vuelvo a repetir, cercana, según el balance de situación a 31 de diciembre del 2010, con informe de intervención a los 12 millones de euros, es algo que nos hemos inventado nosotros. Esto es algo que ha surgido por generación espontánea, que la culpa también la tiene el Partido Popular de Buñol, que no tienen ninguna responsabilidad los anteriores equipos gestores y que es algo que, efectivamente, pues tiene que ser por parte del Ayuntamiento de Buñol, del Grupo Municipal Popular, la responsabilidad también en la asunción de esa deuda. Estáis haciendo lo que hacen en otros regímenes en los que no existen garantías democráticas, y es tratar de echarle la culpa a un enemigo exterior, como hace en Cuba. La culpa la tiene Estados Unidos. Ahora la culpa la tiene el Partido Popular de Buñol. Ese... En Cuba hay democracia. ¡Silencio! ¡Silencio! A ver, continúa. Yo estoy sorprendido que en un régimen que se defienda desde ciertos miembros de Izquierda Unida a un régimen dictatorial como el régimen cubano. Yo estoy absolutamente sorprendido. Absolutamente sorprendido. Que se defienda a Cuba... Se pide silencio por favor. Siñete la atención. Siñete la atención. ¿Mantenemos silencio? ¿Mantenemos silencio? Cuba es una dictadura, pese a quien la pese. Cuba es una dictadura, pese a quien la pese. ¿Queréis callar? Y esta es una doble moral. Una doble moral. Una doble moral que defiende. ¿Nos callamos o qué? Estoy pidiendo silencio, pero es que tú hiciste lo mismo. Intervene, intervene. Yo os digo y lo repito. Estáis buscando enemigos exteriores. Y buscando igual que hacen en la dictadura cubana o en Venezuela, que la culpa la tiene Estados Unidos y aquí la culpa la tiene el PP. No, no, no. Carlos, Carlos, queremos callar. Un momento, oye, Pablo, el presidente soy yo. Ya te lo he dicho tres veces en varios plenos. No indiques tíralo, tíralo. Si tú tuvieras... Un momento, un momento. Hasta ahora no solo. Un momento. Hasta ahora... No, ves que no me lo vuelvas a repetir, porque el presidente soy yo. Y me parece que en ese tema, un momento, que en ese tema te llevo kilómetros. Pero no es que te llevo kilómetros por edad. Te lo llevo por facultades, por sentido común, por equilibrio y por criterio. ¿Vale, Pablo? Pero no, es que hay un tema que no es que podrás llevar o no podrás llevar, sino porque o se corre más o se corre menos. O se ve más lindo o se ve más feo. O se ve más alto o se ve más bajo. Y es una cosa genética. Y en ese tema, en ese tema, estás muy atrás, Pablo. No me vengas diciendo otra vez solo el tema. ¿Cómo presides? No, Pablo. No, no, que eres muy corto en ese tema. En ese tema eres muy corto, Pablo. No faltes a respetar. Ahora tú, por favor. Continúa. Ten un poco también de calma. Vamos a ver. Lo que estoy diciendo, y lo vuelvo a reiterar, es que estoy buscando enemigos y echando culpables cuando habéis tenido responsabilidad de gobierno durante muchos años. Y la responsabilidad de la gestión ha sido vuestra. Y lo que ha pasado durante estos últimos años ha sido una responsabilidad vuestra, que sois los que habéis gobernado. Y la deuda que se ha acumulado en estas últimas legislaturas ha sido una deuda vuestra también. Pero no ha sido responsabilidad del Partido Popular, que no ha gobernado. El Partido Popular también, en cuanto al tema de las medidas de Rajoy y las medidas que han habido antes anteriormente en el anterior Gobierno socialista, hay que recordar que tenéis también un silencio cómplice, como antes ha recordado también Prático Carrascosa, cuando el Partido Socialista, pues el 26 de septiembre de 2009, elimina la deducción de 400 euros del IRPF, incrementa el IVA general en dos puntos, y uno el reducido. Cuando el Consejo de Ministros el 29 de enero del 2010 da a luz el plan de austeridad y una propuesta de reforma del sistema público de pensiones, que establece retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, el 30 de abril de 2010 se lanza un nuevo paquete de ajuste por valor de 150.000 millones de euros, destaca la reducción del 5% del salario de los empleados del sector público para el 2010, y otra serie de medidas, como la eliminación de los 476 euros que disfrutaban los parados de larga duración. Aquí el Gobierno a tres bandas del Ayuntamiento de Buñol mantuvo un silencio cómplice por tener una seguridad en un pacto poselectoral, en un pacto para mantener el Gobierno y la posición que tienen ahora, y, de acuerdo con este pacto, hubo un pacto, además, de silencio para no criticar esas medidas que adoptó el Partido Socialista en su momento cuando gobernaba. Y lo que están haciendo ustedes es mentir, faltar a la verdad durante estos últimos meses sobre la situación del Ayuntamiento de Buñol, echando la culpa al Partido Popular por un plan de ajuste que no ha sido aprobado porque ha sido nefasto, porque no ha tenido la posibilidad el Gobierno del tripartito de conseguir acuerdos y apoyos cuando tenía la mayoría que ellos mismos, por sus propios defectos, han perdido. Y esas faltas de verdad que se han ido acumulando durante la legislatura se reducen a que se aprobaría el plan general en un mes, que si no se hacía el túnel pagaríamos indemnizaciones millonarias, que el referéndum sería vinculante y acataremos el resultado, que la piscina no se cerrará, que no despediremos a ningún trabajador, que las subvenciones a las asociaciones no se reducirán un 70%, que se van a cerrar las urgencias los fines de semana. Y otra serie de un largo etcétera de compromisos incumplidos y de faltas de verdad que a lo largo de este año y pico de mandato que llevan ustedes han desarrollado durante su labor de gobierno. Con lo cual, yo les recomiendo que no hagan de oposición a la oposición, sino que actúen de gobierno. Y gobernar significa llevar a cabo acciones de gobierno. Ustedes pueden plantear todas las medidas que quieran, aunque no tengan plan de ajuste. Para suprimir lo que son las luminarias en el casco urbano, no hace falta tener un plan de ajuste. Para llevar a cabo la aprobación de la recogida del servicio de alteraciones catastrales y privatizarlo con una empresa, no hace falta el plan de ajuste. Toda esa serie de medidas que están ustedes llevando a cabo, como el cierre de la piscina, no es necesario un plan de ajuste. Esas acciones las pueden hacer con o sin plan de ajuste. La única diferencia en el plan de ajuste es que en lugar de pagar el préstamo a ocho años se va a pagar a cinco y nos vamos a ahorrar casi medio millón de euros de intereses. Esa es la verdad del plan de ajuste y es donde ustedes se esconden. Yo les pido que no se escondan, que salgan de esa cueva en la que se han metido y se han agazapado escondiéndose o intentándose esconder detrás del Partido Popular y del Grupo Municipal Popular. Hagan sus deberes, muévanse del señor, busquen las acciones que tengan que tender a que salgamos de esta crisis en el Ayuntamiento de Buñol desde un punto de vista financiero y que se reactive la economía en el municipio. Porque con o sin plan de ajuste lo que estamos viviendo en el municipio de Buñol es una progresiva desmantelamiento del tejido industrial de nuestro municipio. Una pérdida de población reiterada cuando otros municipios están ganando población y están manteniendo a sus empresas. Se ha cerrado la papelera Silla, se está cerrando Prevalesa, se está cerrando Pacadar. Eso es lo que realmente importa al Partido Popular, el tratar de buscar soluciones para que esta situación de desempleo y esta situación de falta de desarrollo económico la saquemos adelante. El tripartito se está convirtiendo en cabeza de manifestación pero en cola de desarrollo económico de la comarca. Yo espero y deseo que aquí se traigan acciones de gobierno que no se repitan y no se conviertan los plenos en telediarios de ámbito nacional y que asuman sus responsabilidades y su ámbito de competencia. Sí, has hecho una intervención el primer punto del orden del día que era dación de cuentas has hecho siete intervenciones lo has convertido en ruegos y preguntas y ahora vienes tú con que si se debate sobre un tema u otro. Marcial, tu sufrimiento, tu sufrimiento es profundo y lo va a ser más. ¿Por qué? Porque es lo siguiente. Cuando uno se presenta en unas elecciones esto es un consejo que te doy y no gana y saca dos mil trescientos votos contra tres mil setecientos del resto de las formaciones políticas en Muñoz. La derecha tiene dos mil trescientos votos en Muñoz, Marcial, y la izquierda tres mil setecientos. Diecisiete a diez concejales. Si tú eso no lo admites desde el principio, pues vas a ser un hombre frustrado. Un momento, déjame intervenir. Toda tu vida. Sí, toda tu vida, toda tu vida. Yo he ganado y he perdido, como dice la canción, en mi vida mucho, pues si tengo cincuenta y nueve años, pues evidentemente he ganado y he perdido muchas veces. No pasa nada. Porque los hay mejores que yo y porque los hay más intensos que yo infinitamente y por lo tanto pues estoy en el número veinte, en el número treinta, en el número cuarenta o en el dos mil y no pasa nada. Y soy feliz. Y soy feliz. Ese es el tema. Tú tienes que partir de una base. Tú tienes dos mil trescientos votos y el resto tres mil setecientos. Ya partiendo de ahí, ¿qué es lo que pretendes? ¿Qué es lo que pretendes? Hay un pacto electoral evidentemente y lo habrá y pasarán los años y el PP no gobernará, perderá espacio electoral como está perdiendo, etcétera, etcétera. Y si alguna vez gana, no sé cuándo, mejor ya no llevamos pelo, estamos en el más allá para los creyentes, etcétera, etcétera. O, cuando sea, pues no pasará nada. Unas veces gana uno y otras veces gana otro. Pero si tú no reconoces, pues entonces estarás inquieto, no estarás relajado, verás pájaros, verás pájaros volar en la noche y en fin, y puedes llegar a tener no bipolar, pero pero a lo mejor casi ha llegado ha llegado al borde de evidentemente. Hay que ser realistas. Has perdido, no pasa nada. No pasa nada. El plan de ajuste es una barbaridad. Y cuando mi amigo dice, no, no, el plan de ajuste, rechazarlo, es una barbaridad. Y cuando mi amigo dice, que también se lo dice, mi amigo dice, o tu amigo Corachán, tu amigo Corachán y el de Pago, ¿vale? O cuando Amadeo te pidan explicaciones porque entonces vendrán a mí y yo le diré, no, vendrán a José y le diré, al maestro fórmelo. Cuando las subvenciones sean las que sean, etcétera, te reforzará. Porque si realmente, no te preocupes, tú ya has votado en contra, dos veces, porque claro, si hubieras votado una vez dirías, me he equivocado, ¿eh? Yo la primera vez yo no sabía, yo me creía, yo leí la ley, me confundí, yo, como el chiquillo, ¿no? No, padre, yo no era, yo no fui, yo, fue mi amigo. No, después, a los dos meses, hubo otra vez otro pleno. Y la federación te dijo, hay que aprobarlo, porque no tenías que votar. Porque si hubieras dicho, no, es que tengo que votar a favor. Dirías, oye, yo esto no lo veo bien y no voto a favor. Era abstenerte. O sea, era facilísimo. Y no lo haces, eres responsable, conscientemente, advertido, contraadvertido, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el mal que existirá y además, si estás tan tranquilo, no lo menciones, pues ya está. Tú no has votado con conciencia de tranquilamente, tranquilo. Lo que pasa es que después te pedirán explicaciones. Los que te he dicho y otros más, ¿eh? Y otros más. Como ya cuando vas por la calle, ya hay insultos, ¿sabes? Es que la ventaja y desventaja de vivir en un pueblo es eso. Tú vas por la calle, sí, sí, ya hay, ya miro la esquina, por si, rejuta que, sí, por si el tío Pepe o el tío Juan me dice, oye, cero, caraduras, no sé qué, nos insultan, evidentemente. Entonces, en ese tema ya es peligroso. Y eso es así. Y además, el plan que presentó el ayuntamiento tenía el voto favorable, cuidado, de los tres partidos políticos que tienen, de los sindicatos, de los dos sindicatos, de los empresarios, del Consejo Económico y Social en su totalidad y del Comité de Empresas del Ayuntamiento. Ojo al peine, ¿eh? Si un plan de ajuste, si un plan de ajuste en el cual, hasta los trabajadores del ayuntamiento dicen, si hay una declaración, bueno, viento yo, o sea, fíjate, estoy nombrando del Comité de Empresas, estoy hablando con nombres y apellidos y cómo voy a mentir yo en ese tema si mañana me voy a encontrar al presidente del Comité de Empresas abajo. El Comité de Empresas dijo que se aprobase el plan de ajuste. Comité de Empresas, que son todos los trabajadores afectados, cuidado, ¿eh? los dos sindicatos de Buñol, todos los empresarios de Buñol y los tres partidos políticos. Joder, entonces, asente, pero si estás tranquilo, estés tranquilo, no pasa nada, no vas a discutir, que ya vendrá el tío con la rebaja, ya pedirán explicaciones y nada más, no hay ningún problema. Los hechos están. La película está. Ya cada uno que la mire como quiera. Cierra por donde. O no, ¿quieres tú, no? Sí, un serio, a ver. Hay dos cosas que aclarar. Efectivamente, la gestión es de quien está gobernando. Regístralo ya en tu mente, el Partido Popular ha formado parte del gobierno de este ayuntamiento durante muchos años. No acabáis de aparecer el Partido Popular ahora con vosotros. Ha estado presente durante muchos años y ha gestionado este ayuntamiento formando parte del gobierno. lo ha dicho varias veces. La próxima vez que lo diga, sabiéndote lo repetido dos veces, te recordaré el tema en otro aspecto. Bien, el gobierno a tres bandas. Bien, seremos el gobierno villar. Mira. Pero qué maldad que sea a tres bandas, que a cuatro, que a cinco, que a dos. Eso demuestra el talante y la capacidad que tenemos para entendernos. Cosa que el Partido Popular carece absolutamente de ello. El problema que tenéis es que nadie quiere estar con vosotros. Nadie. No encontráis a nadie que forme gobierno con vosotros. Algún caso habrá que yo desconozca, pero ni a nivel de gobierno, porque ahora como tenéis mayoría absoluta, hacéis uso y abuso de la autoridad que os ha conferido las urnas. Que a mí no llevéis de perderlo por la forma que tenéis de estar. Y efectivamente aquí nadie ha querido estar con vosotros porque si no lo hubieseis tenido facilísimo para gobernar. Porque eres el partido más votado. Parece ser que Muñol está en otra dimensión. Estamos en la estratosfera. Aquí no no hay forma de compararnos con los demás. si hay 300 ayuntamientos que no aprueban el plan de ajuste, nosotros entre ellos, por voluntad del Partido Popular. No junto con los 7.000 que sí que lo tienen aprobado. No, nosotros con la minoría por voluntad del Partido Popular. El problema del Muñol económico es, y te lo repito, y no es echar la culpa del Partido Popular, es la liquidez. y tenemos problemas de liquidez porque la Generalitat no nos paga. A fecha, Palmer, la Generalitat no nos paga. No es cuestión de risa. Que te rías de eso es absurdo. Me parece hasta... No, 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 es que te ríes. Es que cuando se nombra la Generalitat o el Gobierno del PP o tal, oye, que nos deban hoy, a fecha de hoy, 1.800.000 euros, no es cuestión de risa. Nos están matando. No, que va, que nos deban 1.800.000 euros, eso es una broma para el Ayuntamiento de Cuñol. Eso no es nada. Si nos lo pagasen, no pasaría nada, estaríamos igual. A lo mejor peor. Je, por la sonrisa que se te va, seguramente peor. Nos deben 1.800.000 euros y todos los problemas de liquidez que tenemos es, en su mayor parte, en un porcentaje altísimo, por culpa de esa deuda que mantiene la Generalitat con el Ayuntamiento de Cuñol. Que digáis que somos la causa del progresivo desmantelamiento del tejido industrial de Cuñol, manda narices. Y que, a diferencia de otros municipios que mantienen su industria y el empleo, nombrarme un municipio de España, de España, bueno, puede que haya alguna excepción, como en todo. Que mantenga su tejido industrial intacto con la crisis que se nos está viniendo encima y que la estamos sufriendo. Que digáis que nosotros somos la causa de que Buñol, bueno, en el periódico ya el responsable del área económica del Partido Popular de Buñol ya dijo que estábamos convirtiendo un Buñol en un desierto o algo parecido, o no sé, una cosa así, un... En un páramo. En un páramo industrial. Que el Gobierno, Villar, porque somos a tres bandas como mínimo, ojalá fuésemos cuatro, nos estamos cargando la industria de Buñol. ¿Se habrá dicho barbaridad más grande en tu camarca? Porque vamos, eso supongo que si fuese en otro medio de comunicación incluso pondrían peros para sacarlo. Que el Ayuntamiento de Buñol, el Gobierno de Buñol, nos estamos cargando la industria de Buñol. hasta ese nivel llegamos con nuestra gestión. Bien. Y otra cosa, te corrijo, el plan de ajuste se presentó en el Consejo Económico y Social. Lo que pasa es que vosotros no os enterasteis porque llegasteis fuera de tiempo y exigiendo una documentación que ya teníais y no sé qué lleváis un pescado bastante considerable. pero que se presentó y que se aprobó evidentemente. Evidentemente. Bien. No estamos en la estratosfera, no somos la causa de la crisis que agobia a Europa entera y Buñol no podemos no podemos ser menos y estar afectados. Y tanto que estáis dando la tabarra con eso os pregunto si queréis para que lo reflexionéis no para que me contestéis porque la respuesta la tengo ¿cuántas propuestas ha hecho el Partido Popular en tiempo en forma y en el lugar que corresponde en un año y pico? Os contesto yo pero reflexión ni una ni una lo único que aportáis son críticas lo único que aportáis es el nivel de de crispamiento que ponéis o que conseguís que alcancen los plenos no que va escenas como las de hoy se repiten todos los días en este pleno se repetían constantemente nunca jamás estáis consiguiendo lo que no ha conseguido nadie llevar a unos niveles los plenos que yo no sé ni cómo viene la gente aquí bueno sí sí que lo sé porque les montamos un espectáculo gratis no les cobramos nada y mira disfrutan una tarde del espectáculo el público que no los espectadores que al final les cambiaremos el nombre y diríamos a ver los espectadores porque vienen a ver un espectáculo que es lo que le montamos es deprimente es deprimente sí 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 Miguel sí sí es deprimente es deprimente porque no 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 te perdono te estoy dando la razón te estoy diciendo que sí que es así que es cierto es deprimente y es cierto no no te estoy diciendo que me que me pidas perdón no me interpretas así no sé hasta qué punto llegaremos depende de vosotros porque nosotros venimos aquí a rendir cuentas a dar gestión y a hacer lo que no os quepa la menor duda lo que no os quepa la menor duda lo que haríais vosotros hacerlo lo mejor que sabemos y podemos y nos dejan porque ahora ya a partir de ahora será no lo hago lo mejor que me dejan porque intervenir o van a intervenir y a un nivel que no lo podéis ni sospechar por no haber aprobado vosotros el plan de ajuste ¿os empeñáis en que eso no tiene consecuencias? no que va no tiene ninguna consecuencia la más importante te la he nombrado pero hay 17 más no no mueve la cabeza lo que quieras y que coste en alta por favor la mayor consecuencia del plan de ajuste esto es eso no es eso se puede hacer costar no hay ninguna disperidad es que a diferencia de los pueblos que lo tienen aprobado que ya no costa esa deuda en su contabilidad en el ayuntamiento de Buñol seguirá costando como deuda pese a que está pagada como deuda comercial lo digo bien claro sigue costando como deuda comercial por no tener el plan de ajuste aunque lo paguemos y aunque los proveedores hayan cobrado y los pueblos que han aprobado el plan de ajuste no costa en su contabilidad no costa en su contabilidad la deuda comercial que ya se ha pagado a los proveedores con todo lo que eso conlleva problemas económicos falta de liquidez porque no podrás acudir a las entidades financieras porque tu deuda estará sobrepasando los límites legales para que te las puedan aprobar cosa que hasta ahora no ocurría ese es el favor que le habéis hecho al ayuntamiento de Coñol lo que ha dicho José Luis antes es una verdad como un castillo habéis entrado a reventar el ayuntamiento ¿cómo? con todo lo que tenéis a vuestro alcance conscientemente porque mira que se os ha advertido y se os ha repetido y se os ha advertido una y otra vez no, no, no tu cabeza siempre como un badajo no, no, no ya veremos si es no, no o na pero de momento eso es lo que hay de momento eso es lo que habéis conseguido los siete eso es lo que habéis conseguido martirizar al ayuntamiento de Coñol y donde podíamos estar sí, sí martirizarlo económicamente y donde podíamos estar medio bien pues vamos a estar fatal gracias a vosotros todos los que se vean afectados por las consecuencias de no tener aprobado el plan de ajuste que vayan y que ordenen las gracias y que os manden una tarjeta en navidad porque eso es así pues mucho